¿Qué es el costo del alquiler en la estructura de funcionamiento? Tratando de salir adelante con el comercio y eso es una de las alternativas, modificar este costo. Más o menos en el universo de 600 serían unos 54 o 60 comercios que han cerrado, de la cual la mitad son traslados y el otro 30% de comercios que no funcionarán más. Y en ese sentido, especialmente el negocio textil, el negocio de ropa, es el que se ve más afectado por la macroeconomía y por supuesto que no son sustentables. Y usted sabe que en el comercio la primera responsabilidad social es que un negocio sea rentable. Así que lamentablemente estos comercios cierran, pero no dan los números para poder seguir existiendo. Otros números, bueno, el textil, calzado, no se traslada pero está muy afectado el sector electrodoméstico, que están pasando por una situación bastante acuciante, pero en general todos están afectados sobre todo por el receso que hay en las ventas, que llevamos 14 meses de recesión en cuanto a compararlo con periodos similares anteriores. Llevamos 14 meses de ventas en baja con respecto al mismo periodo anterior. En eso hay un universo de servicios que se abren y de ninguna manera estos nuevos comercios compensan las bajas de los otros. Es incipiente la cantidad de comercios nuevos que abren sus puertas. ¡Gracias!